Hola a todos, soy Marcelo Albornoz, palabras que sanan. Y debido a la cantidad de dudas que todavía existen en cuanto a esta segunda ronda de pagos del bono de 10.000 pesos, acá te oriento en lo que se está haciendo desde la ANSES. Quédate a ver este video, suscríbete para que puedas comentar y plantear tus dudas. Y para que en el próximo video te las pueda aclarar, activa la campanita y acorda que acá es gratis la info. Solo te pido que dejes tu like y compartas este video en tus redes sociales y con tus contactos. Hola a todos, mientras aún se paga la segunda ronda del IFE, el gobierno y ANSES diseñan el tercer desembolso. La idea es reducir acerca de la mitad la cantidad de gente que lo percibe. Quieren dirigirlo solo a las regiones que vuelven a la fase 1 de esta cuarentena. Este segundo pago seguirá hasta el 13 de julio y en el gobierno empiezan a diagramar cómo será la tercera versión de este bono IFE. El tercer pago está confirmado, dijo el presidente. Desde ANSES aseguran que ahora se cuenta con mucha más información sobre los beneficiarios del IFE. Lo que les va a permitir un mejor diagrama que beneficie a los que más lo necesitan. Más allá de la ciudad autónoma de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires y Chaco, que en principio serían los distritos que vuelven a la cuarentena más estricta, está en análisis incluir también a Río Negro y Córdoba. El resto de los beneficiarios que residen en zonas del país en las que la actividad se reanudó, quedarían fuera del tercer desembolso. Se estima que la mitad de los casi 9 millones de beneficiarios residen en los distritos en cuestión, lo cual reduciría a la mitad el costo para el tesoro del programa de ayuda. Pero, además, aprovechando la reducción del universo de beneficiarios, también está en consideración subir el monto que se otorgó a cada beneficiario. Mientras tanto, el pago de la segunda ronda del IFE no se detiene. El gobierno completará en los próximos días el pago a quienes ya tenían y habían informado CBU según número de documento, aquellos cuyos DNI terminan en 8 y 9. Además, la ANSESA dispuso el calendario de pagos de quienes recientemente ingresaron a su web y validaron un CBU existente o cargaron uno nuevo. Para ese grupo, el calendario de pago es el siguiente. El jueves 2 de julio cobrarán aquellos DNI terminados en 0, el viernes 3 aquellos DNI terminados en 1. La siguiente semana cobrarán el lunes 6 los DNI terminados en 2, el martes 7 los terminados en 3, el miércoles 8 los terminados en 4. Y tras la pausa del fin de semana extra largo que se inicia con feriado del 9 de julio y el feriado puente del 10, los pagos retomarán el lunes 13 para los DNI terminados en 5 y seguirán el martes 14 terminación 6, el miércoles 15 terminación 7, jueves 16 terminación 8 y viernes 17 terminación 9. Mientras tanto, los bancos avanzan en el proceso de inscripción y bancarización de los aproximadamente 3 millones de personas que sin tener cuota bancaria o no habiéndola informado, cobraron la primer cuota del IFE en sucursales de correo argentino o a través del sistema punto efectivo de las redes Banelco o Link. Te invito a unirte a este canal abajo donde dice unirse, es una nueva opción que te ofrece este canal para ampliar tus beneficios y participación en este humilde canal de Marcelo Albornoz, palabras que sanan. En el extremo superior derecho te dejo una serie de videos relacionados con este tema que te pueden ayudar. Desde ya mucho éxito en esto y te invito a recorrer mi canal que es un canal variado donde podrás encontrar información sobre espectáculos, recetas de cocina, blogs de mi vida personal y muchas palabras que sanan y te ayudarán mucho a sobrellevar tu vida. Te espero hoy y siempre. ¡Gracias!